Cuando te invoco me respondes Seguro estoy pues vivo entre tus brazos Cuando te invoco me respondes Seguro estoy pues vivo entre tus brazos Pues tu Señor me haces vivir ¿Y quién podrá separarme de tu amor? Ni la muerte ni la vida ni el dolor ¿Y quién podrá separarme de tu amor? Ni la muerte ni la vida ni el dolor Mi refugio en mí, valorarte Mi esperanza fiel, mi seguridad Tu brazo fuerte me sostiene Yo no temeré Tú a mi lado estás Mi refugio y mi valorarte Mi esperanza fiel, mi seguridad Tu brazo fuerte me sostiene Yo no temeré Tú a mi lado estás Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos a este Su espacio del rezo de la coronilla de la Divina Misericordia Es para nosotros de gran alegría estar acá Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes este momento Gracias por abrir las puertas de sus casas Yo les agradezco Y ahora los quiero invitar A que nos dispongamos A que abramos el corazón A que reconozcamos A que reconozcamos A Jesús Como nuestro refugio Como nuestro valorarte Como ese tesor por el cual Vendemos los demás tesoros de nuestra vida Porque este es el de mayor valor Comenzamos el rezo de la Divina Misericordia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo Y en la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén Padre eterno yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero En esta primera decena De la coronilla Te quiero invitar Para que cierres tu corazón Perdón Para que cierres tus ojos Para que abras tu corazón Y para que le hables al Señor Este proceso Este camino que iniciamos Que es la cuaresma No es más Un tiempo de purificación Un tiempo de arrepentimiento De reconocer que no somos perfectos De reconocer que tenemos Nuestros errores De reconocer que tenemos Nuestros pecados Que tenemos nuestras luchas Porque al fin y al cabo Las únicas personas Que necesitan al médico Son los enfermos Lo dijo el Señor Así que Muéstrate necesitado Necesitada de Dios De su perdón De su misericordia Y abre el corazón Para que Él te vaya mostrando Cuáles son esos errores Esos defectos Y tal vez Esos hábitos negativos Esos vicios Que a veces Hacen que te alejes de Dios Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta segunda decena Quiero invitarte Para que le presentes al Señor Una necesidad que tengas Solo una Una preocupación Algo que te robe la paz Y quiero que postremos Esa necesidad Esa preocupación Esa necesidad A los pies de la cruz de Jesús Bien dice el Señor Que no nos preocupemos Nosotros Porque hemos de comer Porque hemos Con que hemos De vestirnos Porque esas son cosas De las que se preocupan Las personas Que no creen en Él Que nosotros Tenemos un Padre celestial Que sabe Lo que necesitamos Inclusive desde antes De nosotros Ser conscientes De esa necesidad Así que Te invito A que presentes Esa necesidad Esa preocupación Y ríndela A los pies De la cruz de Cristo Dile Señor Jesús Mira Esta es mi necesidad Esta es mi preocupación Yo hoy Yo hoy la quiero rendir A tus pies Amado Jesús Yo te alabo Y te bendigo Y te agradezco Gracias Padre celestial Gracias Yo tengo un Padre Que sabe Lo que necesito Desde antes Incluso De yo hacerme Consciente De esa necesidad Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta tercera Docente Te quiero invitar Para que presentes A una persona Que conozcas Que sabes Que está pasando Por una situación Difícil No sé Alguien que tal vez Está alejado de Dios Alguien que también Que tal vez Tiene problemas domésticos O problemas De dinero Yo te quiero invitar Aquí, aquí En el rezo De la coronilla Presentes Esta Decena Por esa persona Que sabes Que no la está pasando También Vamos Abre tu corazón Y preséntale al Señor A esa persona Necesitada Señor Jesús Te presento A esta persona Te presento A Ricardo Moís Te presento Señor Jesús A Freddy Te presento Señor Jesús A todas esas personas Que necesitan Tanto de ti Tanto como yo Pero quiero Pero quiero presentarte La Señor Jesús Para que las llenes De ti De tu presencia Para que soluciones Esa necesidad Señor Nosotros creemos Que tú puedes hacerlo Te los presentamos Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero en esta cuarta decena te quiero invitar para que presentemos a todos los jóvenes los que apenas están decidiendo qué hacer con su vida todos esos jóvenes que tienen sueños que tienen anhelos que tienen proyectos yo te quiero invitar a que presentemos a esos jóvenes que tal vez no saben qué hacer con su vida Señor Jesús te presentamos a todos aquellos jóvenes aquellas personas que están decidiendo qué hacer que muchas veces no saben qué hacer con su vida te presentamos Señor Jesús sus proyectos sus anhelos sus deseos de formar una familia Señor Jesús tú eres todopoderoso nosotros vemos como tus pensamientos pasan por encima de los nuestros como tus planes se elevan por encima de los nuestros así como se eleva el cielo sobre la tierra es que nos acojamos siempre a tu voluntad lleva siempre de la mano a los jóvenes te lo pedimos Señor por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión. Y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta quinta decena, última decena del rezo de la Divina Misericordia del día de hoy. Te quiero presentar a ti, que estás allí al otro lado de las pantallas. Quiero agradecerle a Dios por tu vida. Te invito a que cierres tus ojos y llores conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por todas las personas que se reúnen en torno a ti. En torno al rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. Hoy en día tuyo, día del Señor. Te quiero presentar a todas estas personas que se sintonizan con el canal de la Arquidócesis de Manizales. Amado Dios, Tú eres bueno. Tú sabes cómo realizas las cosas. Tú conoces esas obras misteriosas. Y aunque nosotros no tengamos el control sobre nada, porque el control no es más que una ilusión. Nosotros, Señor Jesús, sabemos que el control lo tienes tú. Que a ti nada se te sale de las manos. Sabemos que nos amas. Y que aunque soplen vientos de dificultad, aunque soplen vientos, qué sé yo, de escasez. De tristeza, de división. Siempre estará bien todo. Al saber que Tú nos amas. Al saber que Tú diriges nuestra vida. Te presento la vida de todos los que participan del rezo de esta Coronilla. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del costado de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Señor en ti confiamos, no desfallecemos Señor porque tú no te cansas de amarnos Porque tú no te cansas de recibirnos Porque incluso tú no te cansas de ir tras de nosotros Gracias Señor por ese derroche de amor Gracias Señor porque nos amaste hasta el extremo A ti mamita María te pedimos intercedas por nosotros ante Jesús Para que así Jesús interceda por nosotros ante el Padre Por eso te decimos Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en proa de mi fiel afecto te consagro en esta tarde Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como hijo y posesión tuya Amén Amigos les damos muchas gracias Por conectarse con nosotros Los bendecimos desde acá Gracias por compartir con nosotros La oración, sus intenciones, sus preocupaciones Gracias por armar tan bonita comunidad de fe Los invitamos a que sigan orando A que oren por el equipo de la arquidiócesis de Manizales Por el equipo de comunicaciones Y nada, agradecimos esas oraciones Que nos bendiga entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Los queremos mucho El ángel anunció María Y una corona descendió en tu cabeza Por tu humildad el Padre te hizo reina Envuelta en el sol Oh Madre de Dios La luna a tus pies dejó Intercesora Amada Madre Nuestra Señora Dichosa Dichosa Pues el Altísimo Señor Ha hecho en ti Oh grandes cosas Oh grandes cosas Ah, adiós Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video.